Finca de Chón, Palma Norte. Estamos a kilómetros y medio del centro de la población, dos kilómetros de acá. Aquí es una primera vista, Palma Norte. Parte de Palma del Sur. Las montañas de Sierpe, Cuerfo Dulce al fondo. Las montañas, ¿verdad? El puente sobre el río Terro. Aquí donde está ese poste, se ve el paso del río. Ya buscando para la costa, ahora vamos a ver más allá donde hay un paso. ¡Gracias! ¡Gracias!